de ornato en un momento de contexto de crisis económica y lo más grave incluso la arrancó sin contar con los permisos correspondientes. Los comerciantes, restauranteros y hoteleros le hicieron una solicitud por escrito para que les permitiera poder capitalizar la Semana Santa, que es una época muy fuerte para sus ventas. Sin embargo, la alcaldesa Claudia Rivera fue omisa, fue insensible ante esta solicitud y arrancó la obra. Y hoy lo que venimos a señalar es que después de casi dos meses de haberse arrancado esta obra y casi dos meses de que el Zócalo está amurallado, de que haya polvo, de que haya reducción en los carriles centrales, de que haya ruido, prácticamente no hay un solo trabajador en la obra. No han hecho absolutamente nada. Vaya, el ayuntamiento no es capaz siquiera de regar los árboles del Zócalo. Tan solo han removido algunas de las lajas antiguas de Santo Tomás. Y por eso, en virtud de que ha trascendido en los medios de comunicación que no cuentan con los permisos de impacto ambiental y los del INAH, que se clausure de manera definitiva esta obra o, en virtud de que no hay trabajos, se reabra ya el Zócalo. No queremos que sigan afectando a cientos de miles de empleos, no queremos que sigan afectando a decenas o cientos de comercios, que después de dos años de prostitución, de inseguridad y de un ambulantaje que Claudia Rivera permitió que proliferara en todo el primer cuadro. Después de un año de pandemia que incluyó siete meses de confinamiento, no queremos que esta obra, que va a durar más de un semestre, ponga en riesgo la viabilidad e incluso quiebre a estos comercios que esperaban en esta época como la oportunidad para recuperar un poco de sus ventas. El ayuntamiento, insisto, no está siendo congruente, no podemos ser farol de la calle y tener la obscuridad en nuestras casas, porque le exigen a la ciudadanía contar con todos los permisos cuando alguien quiere realizar una obra de remodelación en sus casas o en sus negocios, pero ellos cierran el Zócalo, lo amurallan y no cuentan con las autorizaciones de las otras instancias gubernamentales. Esta obra, como hemos venido señalando, fue insensible porque esos casi 70 millones de pesos hubieran sido mejor utilizados en las unidades habitacionales, en los barrios, en las colonias populares, en las juntas auxiliares, en las inspectorías o en los ejidos de la ciudad de Puebla, donde hay mucha mayor marginación. El Zócalo no requería esa inversión para cambiarle el piso. No necesitaba siquiera, quizás tan solo, una pintadita en las bancas, pero nada más. Fue una obra innecesaria e insensible. Y yo quiero ser muy contundente. Los poblanos siempre hemos estado en contra de las murallas. Y este 6 de junio vamos a derribar con votos la muralla y el muro de Claudia Rivera. Y esta batalla, precisamente, también es por ellos y por los poblanos. Muchísimas gracias. Le damos el uso de la palabra a la senadora Nadia Navarro Acevedo. Muy buenos días a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Le doy la más cordial de las bienvenidas a Puebla. Xochitl, esta es tu casa y siempre te recibe con los brazos abiertos. Por supuesto, quiero saludar a la y el candidato a diputados federales. Y vuelvo a insistir en el tema que ya ha sido tan expuesto, pero sobre todo es importante reiterar. Necesitamos contrapesos. Necesitamos voces con experiencia en el Congreso Federal. Necesitamos diputadas y diputados que alcen la voz y que nos ayuden a construir un bloque de defensa del Estado de Derecho, del Estado mexicano. Necesitamos defender nuestras instituciones, pero sobre todo necesitamos gente capaz y gente calificada al frente de la toma de decisiones. Ya vimos qué caro sale la ineptitud. Ya vimos qué cara sale la ignorancia cuando se toman decisiones sin experiencia, pero sobre todo decisiones que se van construyendo en el día. Sin un plan de gobierno, con ocurrencias, pero sobre todo recordemos que la ineptitud es también corrupción. Por eso me da mucho gusto recibir hoy aquí a Xochitl, que saben que hemos estado al frente, ahí en la Cámara de Senadores, defendiendo de manera puntual estos hierros, estos errores que de manera sistemática y sin razonamiento han venido construyendo las y los senadores de Morena, pero también en la Cámara de Diputados. Por eso creo que hoy es muy importante que estas voces que día a día están haciendo campaña lleguen a las y los poblanos. Que nos llegue el mensaje de manera contundente de saber que efectivamente no queremos muros que no permitan que la ciudadanía recupere la economía. No queremos muros que no permitan que las mujeres y los niños caminen en espacios públicos seguros. No queremos muros de ineptitud, de incongruencia, pero sobre todo de improvisación. Por eso estoy segura que quienes nos acompañan el día de hoy en esta rueda de prensa van a ser las voces de las y los poblanos en el Congreso Federal. Muchas gracias. Cedimos el uso de la palabra a la senadora Xochitl Caldez. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No, días todavía. Es que me amaneció como a las cinco de la mañana para llegar a un evento que tuvimos con su futuro alcalde, Lalo Rivera, lo conozco. Es un hombre con experiencia, con conocimiento y estoy segura que no hay estas darugadas o pendejadas que hace la alcaldesa, para decirlo más claramente. Miren, yo quiero poner algunos puntos para estos próximos diputados federales. Mario, me da gusto verte, me da gusto que estés de diputado, te conozco, sé de tu lucha, pero en estos momentos ser diputado requiere agallas, agallas que no han tenido los diputados de Morelia, y se los digo en su caso, ni los senadores de Morelia, no los han tenido. Tere, también te conozco, sé de la clase de diputada federal que vas a ser, y Citlaly, no te conozco tanto, pero tengo buenas referencias tuyas. Entonces, al propio gobernador le convienen estos diputados, porque ellos van a pelear por Puebla, no van a ver cómo se acomodan en el gobierno de Morena, o en la reelección que sigue, o en el proyecto que sigue. Puebla ha perdido una cantidad de recursos, que seguramente el gobernador Barbosa no lo va a decir, porque es un nombre prudente, pero yo sí lo puedo decir en Puebla. Por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas está totalmente abandonado. No estamos en un distrito indígena, pero ustedes bien pueden hacer que el presupuesto para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas regrese. Es increíble que los pueblos indígenas sean la prioridad del presidente, nada más para la foto, pero en términos reales, el presupuesto hoy es mucho menor que el que se tenía en el 2001. El programa de infraestructura indígena desapareció, gracias a eso hicimos un montón de carreteras en la Sierra Norte, en la Sierra Negra. Había apoyos para las mujeres, había apoyos para proyectos ecoturísticos. Yo recorrí Puebla, la conozco, justo por todos los proyectos ecoturísticos que se tenían. Regresando a la capital, yo les pregunto a los diputados federales que se quieran enredir, ¿con qué cara le piden a la ciudadanía que les dé su voto? Y fueron los que votaron la desaparición del Seguro Popular. Nos prometieron un famoso Insali, que no ha aparecido por ningún lado. Los niños mueren de cáncer, las mujeres mueren por cáncer cervicuterino. No hay medicamentos, no hay medicamentos. El desastre de la pandemia fue justamente porque desmantelaron un sistema de salud que funcionaba. Me encontré ahorita un señor y dijo, mi hija trabajaba de doctora y la despidieron. Despidieron a miles de doctores que pudieron haber hecho frente a esta pandemia. La cifra de muertos va a ser 500 mil personas. Es un desastre. Es un desastre como gobierno lo que hicieron con las personas al no atenderlas en la pandemia. ¿Dónde estaban los diputados federales de Morena cuando desaparecieron las estancias infantiles? Acabo de pasar por una estancia infantil, nadie me lo cuenta, ahorita. Y la maestra tenía 40 niños. De los 40 niños, no hay un solo niño que haya recibido el apoyo que dice el presidente que les iban a entregar directamente a las mujeres. Muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar, muchas mujeres sufren violencia, acaban quedando en su casa y muchas de ellas son asesinadas porque no hay recursos para mujeres. ¿Dónde estaban los diputados de Morena? De levantaderos, de acomodadizos. Haciendo lo que les dijeran. Vamos a temas más relevantes. El tema de la energía. Este país va a tener un colapso energético. El mundo está caminando a pasos agigantados hacia las energías limpias. La gente no tendría por qué estar pagando tanto gas y tanta gasolina tan cara. Si estuviéramos en el camino correcto, ¿dónde íbamos? Porque íbamos bien. México ya tenía 17% de energías limpias cuando llegó este gobierno. El compromiso era llegar a 35%. Justamente las sequías y todo lo que está pasando tiene que ver con la contaminación que le estamos generando al planeta. Entonces, en lugar de decirle, señor presidente, a ver, si le vamos a cambiar una coma, o que está mal la iniciativa, o que necesitamos que las energías que se despachan sean las más baratas y las más limpias. Porque además las energías limpias son las más baratas. O sea, el megawatt de energía limpia cuesta 400 pesos y el megawatt de energía que se hace con gomustolio cuesta 1.600 pesos. Las consecuencias las vamos a pagar en poco tiempo. Energía más cara y no va a haber. Acuérdense de mí. Tapagones. ¿Dónde estaban los diputados de Morena ahora que obligaron a los usuarios a entregar sus datos biométricos? ¿Por qué entregarle los datos biométricos a un gobierno? Eso solo es de gobiernos autoritarios. Otra vez, es que por el tema de la inseguridad, cuando todos sabemos que de donde se delinque es de los reclusores. ¿Quién permite la entrada de celulares a los reclusores? Ellos. ¿O qué quieren que los usuarios les entreguemos nuestra información biométrica? Y así les puedo nombrar dónde estaban los diputados cuando se desapareció la evaluación de los maestros. O sea, han sido una tras otra. Por eso necesitamos diputados y diputadas con agallas. Necesitamos que el gobierno escuche a la oposición. Porque este gobierno es inepto. Miren, la línea 12 del metro refleja lo que son. Ratas y tarugos. ¿Qué esos son? Se robaron el dinero de la línea 12. Está claro que cambiaron el tipo de vagones. Está claro que cambiaron el tipo de estructura para abaratar. Pero no se abarató. Se encareció. 26 mil millones de pesos. Sabían que tenía problemas la línea. Medio se reparó. Pero la falta de mantenimiento hizo que se colapsara. ¿En qué parte del mundo se cae el metro? Solo en este. Pero ahora sí no le pueden echar la culpa al pasado, porque son ellos. Ellos llevan 23 años gobernando. Entonces, en Puebla tienen la oportunidad de rectificar. Equivocaron una vez. No lo vuelvan a hacer. Esta alcaldesa es inepta. Así se le dice a la gente inepta. Inepta. Y ahora, me supongo que se quiere rapear la lana. Ok, pues, qué casualidad. Oculta la obra, ¿no? Para que no vean qué están haciendo. Y al rato va a decir que se gastaron 70 millones. ¿En qué? Cuando este país se está muriendo de hambre. Cuando la gente no tiene para comer. Cuando la gente no tiene empleo. Cuando la gente lo que quiere es una oportunidad. Gastarte 70 millones para arreglar un parque público. ¿En qué cabeza cabe? Al menos que te quiera robar el dinero. Claro que sí. Claro que cuando quieres robarte la lana, pues, vas a tratar de... Y me extraña de Sedatu. Porque Sedatu es una de las pocas dependencias del gobierno que se ha conducido. Me parece, con cierta rectitud. Conozco al secretario. Voy a preguntar qué está pasando con este proyecto. Yo fui alcaldesa. Y lo que te pide la gente es seguridad. Con ese dinero se podrían comprar estas nuevas cámaras con G5, G6. Para tener conectada toda la ciudad a un centro de mando. Tener todo iluminado Puebla. Vi las banquetas en mal estado. Hace falta trabajar en banquetas. Vi las calles en muy mal estado. Digo, acabo de recorrer algunas comunidades de Puebla. Entonces, estoy aquí porque creo que los poblanos necesitan darse cuenta que vamos directo a su gobierno inepto y autoritario. Y Puebla, daba gusto venir a Puebla. Daba gusto ver a Puebla limpio. Daba gusto ver a Puebla iluminado. Daba gusto turistear en Puebla. Yo les aseguro que no tengo planes de venir a turistear. Y no puedo ni siquiera caminar por sus calles. Entonces, qué bueno que estos diputados, próximos diputados, tienen claro que lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es regresar programas. Seguro popular, estrencias infantiles, refugios de mujeres. Hay que apoyar a las mujeres a que puedan emprender un negocio. Me gusta el proyecto de Lalo, para que las mujeres puedan salir adelante. Y bueno, pues vamos a seguir apoyando. Cuenten conmigo en el Senado para que sus buenas iniciativas se consoliden. Porque pues ahí todavía vamos a seguir su servidora en área trabajando. Y la verdad es que si alguno de ustedes, de los tres, o de los cuatro, no me dieran buena espina, yo no vendría aquí a dar la cara. Eso sí. Eso se lo digo claramente. Es decir, una mujer que ha atacado frontalmente la corrupción. Ahora que la fiscalía anda muy activa con órdenes de aprehensión, pues le quiero decir que el doncio de Manuel Bafler tiene 20 casas y 20 empresas. Hay muchísimos recursos en la refinería de Dos Bocas mal aplicados. En fin, hay mucho que hacer. Y a esos diputados les va a costar, les va a tocar revisar la cuenta pública. Tenemos que revisar qué pasó con el aeropuerto. Porque ese aeropuerto, claro que costó más de lo que dicen, están tratando de maquillar las cifras. Y tenemos que llegar al fondo de qué pasó con ese aeropuerto y cuánto realmente se gastó. Porque todo en este gobierno es opacidad. Y creo que México sí merece bendición de cuentas. La gente se equivocó. Nadie está mejor que hace tres años. Nadie. Ustedes analicenlo en su bolsillo. Gracias. Muy bien. Ay, una vez le digo a la fiscalía, a ver qué van a hacer con ese desgraciado de Saúl Huerta. Que no manche, cómo se hace la víctima. Cómo se hace la víctima. ¿Qué hacía un señor con un niño de 15 años? Hagan algo en Puebla. Ya supimos lo que fue la pedofilia aquí en Puebla. No manchen que haya sido una red ahí que esté oculta y más vale sacarla a la luz. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta.